...clases 2021. El miércoles 17 de febrero van a comenzar las clases en la provincia, lo confirmó el Ministerio de Educación, a través del calendario escolar 2021. Además, se diagramó que finalizará el 10 de diciembre. La cartera educativa planificó que el retorno a las aulas del estudiantado de todos los niveles sea el siguiente. Nivel inicial y primario, el 17 de febrero, terminará el 10 de diciembre. Secundario, polimodal y educación técnico profesional, iniciará el 22 de febrero, también finalizando el 10 de diciembre. Educación superior empezará el 5 de abril y concluirá el 3 de diciembre. Se programó la fecha de vacaciones de invierno y será desde el 19 de julio hasta el 30 de julio. El objetivo es alcanzar los 190 días de clases. También el calendario estable 206 días laborales para todos los niveles, aunque 204 para el nivel superior. La apertura de los establecimientos está prevista desde el 4 de febrero hasta el 23 de diciembre para todos los niveles, salvo el nivel superior, cuyo periodo escolar fue establecido desde el 18 de febrero hasta el 31 de diciembre. Desde ayer hasta el 3 de febrero, periodo ya de vacaciones. Los establecimientos permanecerán abiertos. El turno para el personal será organizado por los directores y cubiertos por personal administrativo y de servicios generales con guardia pasiva de directivos a disposición de los requerimientos institucionales y secretarios docentes, respetando las licencias que para cada caso prevé la normativa.